Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Mónaco 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana, este 26 de mayo se disputará el Gran Premio Mónaco de la temporada 2019 de la Fórmula 1 y bueno, espero que cualquier equipo de punta, que no sea Mercedes, tanto Ferrari como Red Bull, paren de una vez por todas en este año por primera vez a la escudería Mercedes porque bueno, Mercedes hasta ahora es el único equipo que ha ganado la Fórmula 1 esta temporada y bueno, espero que Ferrari logre parar al equipo alemán así que bueno, a Ferrari les deseo la mejor de la suerte y espero que ninguno de sus pilotos cometan errores y espero que entre ellos, entre Leclerc y Fettel no haya órdenes de equipo y bueno, así que bueno, la mejor de la suerte para Ferrari en este Gran Premio Mónaco así que espero que este año sí puedan, en este Gran Premio Mónaco, para este año sí puedan parar a Mercedes y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao